Las ideas del Consejo pasan por acá, desde los debates de las políticas públicas, hasta detalles cotidianos de nuestros barrios. Conocé las ideas que regulan, ordenan y legislan, para bien o para mal, la vida de un millón de personas. Proyecto Escaño. Resume la actividad semanal del Consejo. No fueron muchos los expedientes que llegaron después del trabajo de la semana. Lo más destacado vino de la mano del tema de estas horas, del coronavirus. Sin embargo, la discusión política estuvo presente, como sucede en cada reunión. El bloque socialista puso en tratamiento una manifestación de preocupación por la continuidad del Nueva Oportunidad. Y desde el justicialismo salieron al cruce y volvieron a reclamar por la Ley de Necesidad Pública. En definitiva, estos son los temas más destacados de esta semana. Tema coronavirus. Hubo tres proyectos aprobados. Uno, la adhesión a los protocolos nacional, provincial y municipal. El segundo, solicitan extremar los controles para la prevención. Este es un proyecto de Susana Rueda. Y el tercero, es que el Consejo va a adoptar las mismas medidas de prevención para el ámbito del Palacio Basal. O sea, dentro del Consejo. Y este es un proyecto de Marina Mañani. Otro tema aprobado, es que el Ejecutivo estudie la posibilidad de la fabricación de shampoo pediculicida en el Laboratorio de Especialidades Medicinales, y que después se distribuya gratuitamente en dispensarios y centros de salud de la ciudad. Este es un proyecto de Aldo Pedro Poy. También el Astro Canalla es el impulsor del proyecto aprobado, que establece la obligatoriedad de que todo local de expendio de comidas de escuelas públicas y privadas, o sea, kioscos, cantinas, bares, que estén dentro de las escuelas, tenga que ofrecer al menos un menú saludable y nutritivo. Otro de los proyectos aprobados es que se abra la convocatoria para niñas y niños para Belgrano y las Infancias. Esto es uno de los tantos que se van a venir en este año belgraniano. Proyecto de Alejandra Gómez Sáenz, Norma López y Eduardo Toñoli. Por último, en el repaso de hoy, se resolvió convocar a escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, a la ceremonia de izamiento de la bandera en el Mástil Mayor del Monumento. Esto será una vez por semana y los irán turnando a quienes deseen participar. Un proyecto de Agapito Blanco y Roy López Molina. Más información en www.proyectoescaño.com.ar